que nos queda, tenemos que trabajar porque está cara las cosas. De verdad, me agradezco bastante, no esperaba esto y me va a ayudar bastante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, Pedro. Información en vivo desde la avenida César Vallejo, como lo has mencionado en Villa El Salvador, donde hemos conocido la historia de Eundalia Villatorre, una mujer de 58 años proveniente de Andahuaylas y que llegó desde los 12 años. Ella huyó del terrorismo porque mataron a su padre ahí en Ayacucho y bueno, se crió sin madre. Ella llegó a Lima y pues trabajó en casa desde los 12 años. Sin embargo, en la limpieza de casas siempre la maltrataron y a raíz de la pandemia, ella perdió su empleo, ella tiene tres hijos y entró al rubro de la limpieza pública. Su salario, Pedro no asciende de los 950 soles y ella no está en planilla. No recibe los beneficios como otros trabajadores, que es el único sustento de su hogar. Ella vive con su esposo, quien sufrió un cuadro de COVID muy grave y hasta el momento no logra tener un trabajo fijo, es que permanece en la casa y atiende también a su menor. A ella se le complica trabajar también porque ella también tuvo COVID, sin embargo, necesitaba que cuando ella trabaja, por lo menos se distrae, ¿no? Y se olvida, digamos, de estas dolencias que le dejó el COVID, a pesar que ya le dio hace mucho tiempo. Nosotros estamos con ella justamente ahorita en vivo y nos va a comentar. Señora Aulario, estamos en vivo para escritosa. Coméntenos, ¿cómo va a pasar la Navidad ahora en estas fechas? Bueno, en Navidad voy a pasar, pues, no alcanza la plata para pago, así que voy a comprar pollito nomás. Lo que hay vamos a compartir con mi hijo, porque todo está caro, por eso, así voy a pasar. ¿Qué es tu rutina, señora Aulario? ¿Desde qué hora está despierta? ¿Cómo hace para llevar al pequeño al colegio? Uy, eso ahorita está estudiando virtualmente, no hay quien lo lleve y me levanto 3 de la mañana de 40 para pasar los desayunos, para salir a las 4 y media, para entrar a las 5. ¿Cómo usted permanece en las calles, en temperio, con el frío, en invierno, me imagino también? ¿Cómo es? ¿Qué hace esta rutina? Sí, porque hay unas grandes, las 5 y así es que, ¿cómo se llama? Muy peligroso también en la calle. Sí, peligroso y temprano salimos y el carro también pasa y a veces aquí podemos estar cuidándonos. En esta oportunidad le hemos dejado, pues, aquí una canasta que es también de empleo, no creo que Junta Exitosa está llevando esta campaña también para poder, digamos, apoyarla en algo, digamos, este sustento y esto también en falta de, digamos, la economía que ahorita se mantiene en su casa. Nos había contado también que su esposo había sufrido COVID, usted tiene todavía secuelas de COVID y sin embargo, con esas bolitas usted sale a trabajar. Sí, así es, que nos queda, tiene que trabajar porque está cara las cosas. De verdad, me agradezco bastante, no esperaba esto y me va a ayudar bastante. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Pedro, entonces ha sido un alivio, digamos, para la señora Eulalia poder contar con esos productos, como ya lo ha mencionado también mi compañera. Aquí hay, pues, aceite, fideos, productos vacíos que de hecho le van a servir y van a aliviar un poco también las carencias que ella está sufriendo porque, como te hemos comentado, es el único sustento del hogar de sus tres hijos. Gracias, Pedro. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana y también reiteramos el agradecimiento para Nestlé Donofrio que junto a Exitosa vienen haciendo esta campaña solidaria en varios puntos de la capital. Gracias.